Hola a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso voy a echar un vistazo al Pretorians HD Remastered, que me dijisteis en un directo que salía en nada, de hecho ya... No. De hecho ya salió. Y bueno, por probar qué tal y tal. En plan... Creo que es típico juego que en su momento trajo FX a España, ya lo ha remasterizado la gente de Calypso Games, que son los que, como ya sabéis, hacen, entre otras cosas, Railway Empire, hacen los Trópico, hacen cositas así. Entonces, os adelanto que no es el gran remaster, en plan... Estamos teniendo un montón de remasters de juegos antiguos en plan guay, un montonazo. Por ejemplo, tenemos el Age of Empires 2, hemos tenido el Warcraft Reforged, entonces hay algunos que han salido mejor y otros que peor, ¿vale? Hay unos que se han limitado directamente a adaptarlo a nuevas resoluciones y poco más, y otros que se han dedicado a mejorar cosas, pues, que los juegos antiguos no tenían. Entonces, yo en mi... ¿Cómo decirlo? Yo en mi lista, por así decirlo, pondría como un ejemplo muy bueno de remaster, el Age of Empires 2 HD, que me parece que es brutal como remasterización, porque no solo se dedican a actualizar gráficamente el juego, sino que han metido cambios de calidad de vida, han actualizado las voces, incluso han traído un doblaje de español, de España, o sea, un currazo increíble, nuevas campañas, etcétera, ¿no? Algo muy brutal. Y mientras tanto, por otro lado, pues, hemos tenido, por ejemplo, el Warcraft 3 Reforged, que prometieron muchas cosas, y al final, pues, simplemente actualizaron gráficamente algunas unidades, y poco más, aparte de las resoluciones. Entonces, este es el remaster que tenemos ante nosotros, que es el del Pretorians, como digo, es uno de esos que cae un poco en que se podría haber currado bastante, bastante más, bajo mi punto de vista, pero tampoco es que lo haya jugado yo increíblemente, así que, bueno, voy a echarle un vistazo, a jugar por vosotros mismos, y no sé si se está oyendo el sonido del juego, lamentablemente. Una Sixthormento, es que creo que nos está oyendo el sonido del juego, no entiendo por qué demonios. No oigo nada, tío. Ah, sí, sí que se oye, sí que se oye. Vale, espero que no se oiga demasiado fuerte. Creo que no, voy a ponerlo a tope, por si acaso. No sé, porque como no oigo nada. En fin, como digo, es un juego de estrategia, que lo que hacía era introducirte en una época, una época de la Roma antigua, ¿no? Bueno, estilo imperator, por así decirlo, y hay tres facciones jugables, si no me equivoco, son los bárbaros, los romanos, y no sé si eran los egipcios. Bueno, vamos a empezar con la campaña, que el propio tutorial es la campaña, así que, bueno, vamos a ir viéndolo, y así juguráis por vosotros mismos. Como veis, es el entrenamiento, ¿no? El propio tutorial son los primeros pasos de la campaña, que jugamos con los romanos. Corre el año 59 a.C., y Julio César ha formado una alianza con Marco Licinio Crasso, el hombre más rico de Roma, y con Pompeyo el Grande, el más brillante general romano. Alianza cuyo objetivo es el control total de Roma y de su imperio. Esta misión te servirá como primer escenario de entrenamiento, tu objetivo es guiar a un grupo de reclutas que se dirigen al norte de Italia, por lo que sea las legiones de César. Como digo, este es uno de los juegos míticos que trajo FX España en Latinoamérica, no sé cómo se viviría. Pero hay cinemáticas que no han sido muy actualizadas. Provincia de la Gález y Salvinas, que no sé si se oye, tío. Ah, vale. Hay una cinemática de introducción. Bueno, bienvenido al primer escenario de entrenamiento de Bretonians, donde aprenderás sobre tus tropas. Primero selecciono a tu infantería auxiliar colocando el puntero de ratón sobre ella. Bueno, no sé si nos va a decir algo interesante. Vale, no es un tutorial muy... Ah, sí, es que es un poco interactivo. Vale, entonces cada unidad creo que va teniendo habilidades. A ver. Mantiendo el pulso del botonizio del ratón haz un recuadro de selección sobre todas tus tropas. Vale, y hacer grupos con el control y una tecla para moverte por el puntero del ratón por los bordes de la pantalla o las teclas del cursor. Esto es algo que hace en juegos como Imperator Rome, que es poner las teclas de movimiento en el WSD. Es muchísimo más cómodo, tío, y ojalá lo hicieran más juegos realmente. De seleccionar el grupo que hiciste creando un recuadro de selección vacío. Ahí, recuperarlo utilizando la tropa que asignaste. Vale, así que hay que hacerlo esto de una forma concreta. La barra espaciadora nos permite centrarnos de nuevo. Y para mover la tropa simplemente hacer clic derecho. Bueno, lo esperamos. Hacia el arco en ruinas en frente de ti. Esto entiendo, ¿no? Está ya en ruinas, pobrecico. Muy buenas, Alexis. Si tienes prisa, podrás ordenar a cualquier tropa que en vez de andar, corra. Para conseguirlo, haz doble clic con el botón derecho del ratón o mantén la tecla control. Doble clic. Ah, mía, cómo corren. Puedes cambiar la orientación en la que viene una tropa utilizando la orden de orientar del menú de acciones. Así, ¿no? Vamos a hacer que miren en una dirección. Supongo que eso sería importante. Y ahora tenemos que dirigirnos al río. Ordena tus tropas que se dirijan a la orilla del río. Supongo que hay que venir aquí. ¿No? Podemos meter órdenes en cola con el Mayus, ¿no? Ahí está. Oye, qué chula la banda sonora. Espero que se esté oyendo bien. Bueno, y creo que una de las cinemáticas primeras que tenía el juego era como la... Estilo a la batalla de... ¿Cómo se llama, tío? Teutoburgo, creo. Esa batalla en la que están los romanos que le dan una... Que van por un bosque, ¿no? Y de repente te atacan los... Los bárbaros germanos, si no me equivoco. Y les parten la cara. Pues creo que esa es una de las cinemáticas que está representada en el juego. Realmente todo en plan antiguo, ¿no? Porque... Esto es de los dos mil pocos, creo. Bueno, aquí hay tropas enemigas, parece. Galos amistosos. Agrado de Talagata. Como veis, doblaje en Español de España. Eso yo lo agradezco un montón. Y si han unido a nuestro, es un explorador. Tiene un gran rango de visión y puede utilizar a su mascota para explorar, pero puede morir con facilidad. Lleva un halcón que puede explorar el mapa desde el aire. El halcón no verá enemigos escondidos en los bosques. Entonces... Tenemos que cruzar el vado con nuestro explorador. Vamos a decir que vaya corriendo. No, no corre. Va simplemente deprisa. Vale. Hay unos bárbaros ahí, parece. Asegurar el puente. No todos los tipos de tropas pueden cruzar aguas poco profundas. Así que hay que asegurar el puente. ¿Vale? Eso es interesante. El puente está defendido por tropas enemigas. Puedes ordenar a una o a otro grupo de tropas que ataque. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el objetivo. Y te dice el comando atacar. Creo que las voy a atacar con el... No creo que las tenga que atacar con el general, ¿no? O sea, con el explorador. ¿Pueden cruzar todas mis tropas aquí? Supongo, en principio. A ver qué dicen. El bosque de Tutoburgo. Muchas gracias, Seijo. Efectivamente, me sonaba que era esto. Te dice el comando atacar desde el menú de acciones. O sea, que tengo que venir con esto. Supongo que es como atacar en esa zona, estilo Starcraft. La música me está gustando un montón, tío. Habilidades, efectivamente. Arrojar Pilum. Formaciones. Está guay esto. Vale. Arrojan el Pilum. Y ahora se dedican a pelear a Mele. Entiendo. Bueno, espero que petarlos bastante, bastante bien. Vamos con la doceava, Legión. ¿A dónde van? Ahora selecciona tus dos tropas de lanceros y utiliza la opción unir tropas. No tengo dos tropas de lanceros, ¿no? Solo tengo una. Ah, que están viniendo estos aquí también. Pues que se vengan estos aquí. Ah, le deseaba que corran. Y utilizar unir tropas con la Jota. Vale, hemos creado una nueva unidad. Y las podemos dividir, ¿no? Y distribuir tropas. Vale, ¿y esto de qué botón se hace? Dividir tropas de la S. Que aquí hemos creado dos... Dos grupos. Pues vamos a hacer uno único, ¿no? De la Jota. Vale. Y continuamos nuestra marcha por el valle. Ok. He tenido todas mis tropas seleccionadas. Me molería traer al explorador, en verdad. Pero bueno. Supongo que aquí va a haber una batalla porque el terreno es bastante amplio. Tiene pinta. Mueve hacia el oeste. Vamos allá. Muestra el explorador también, ¿no? ¿Esto qué es? Puntuación. Supongo que van ganando experiencia o algo. Es que este no es... Este no es de los que yo jugué en su momento, ¿vale? Juegué en mogollón de juegos de Firaxis, tío. Pero este no es de los que juego. Firaxis que debía ser como la distribuida. Que aún así nos contactaron un montón de gente porque estaban haciendo como el remaster del Imperium 3. Y ese remaster si que no se lo estaban curando nada, tío. En plan, me dio bastante rabia. A ver, limpia el bosque de enemigos. Selecciona la infantería auxiliar y a los arqueros. Y elimina a todos los enemigos escondidos en el bosque. Vale, vamos a entrar primero con la infantería auxiliar. Claramente. Vamos a mandar detrás a los arqueros. No sé si es muy inteligente mandar arqueros a un bosque, ¿no? Realmente. Vale, aquí están los tiradores. ¿Y dónde está el resto de mis tropas? Aquí. Ahí está. Vamos a zurrarles a ver qué tal se da. Y parece que ganamos sin problema. Estas tropas deben ser bastante buenas. Tenía que pasar algo ahí. Hay que enviar al halcón del explorador a reconocer el terreno. ¿Dónde está el explorador? Aquí. Variamos habilidades. Enviar halcón. Y lo mandamos aquí. Vale. Efectivamente aquí hay unidades de infantería. Enemigas. Oh yeah. Y aquí hay un montón de enemigos. Vale, pues claramente hay que hacerse con las alturas. No, no se muere el halcón, por Dios. Vale, pues claramente hay que hacerse con la altura. Si algo aprendimos viendo Star Wars es eso. Primero encargate a los enemigos de elevación. Luego ataque y destruir al resto desde arriba. Recuerda que puedes utilizar las habilidades especiales. A ver, antes las tropas han arrojado el piluma automáticamente. Vale. Vamos a mandar primero a la infantería, ¿no? Y luego a los arqueros. Me pregunto si podremos atacar con los arqueros desde arriba. Eso estaría realmente chulo. Podríamos atacarles. Deberíamos apalizarles bastante. Ahí vemos cómo lanzan los pilum. Les debilitan un montonazo. Y ya nos pegamos. No sé si hay fuego, amigo. Las montañas siempre son objetivos estratégicos, tal cual. Vale, vamos a mandar nuestra infantería aquí. Y vamos a ver si podemos poner a los arqueros a disparar. Desde aquí arriba. Eso molaría bastante. Ahora lo vamos a descubrir. Son auxiliares que no deben ser muy, muy, muy buenos. ¿Llegarán? Sí, llegan. Vale, esto está guay, entonces. Vale, les hacemos polvo, como veis. Y aquí tenemos a nuestra infantería esperando. Aguardando a que vengan. ¡Ojo! Bueno, estamos acribiando con nuestras flechas. Les hacemos bastante, bastante mierda. Aunque ellos a nosotros también, realmente. Venga, vended cara a vuestra piel. Estos los vamos a perder, tío. Los han reventado. O sea, contaba con que era un ejército pochillo, pero bueno. No, se han hecho polvo, tío. Has completado la primera misión de entrenamiento. Mata a todos los enemigos que quedan en la zona. Y escolta a agrado hasta el final del valle. Vale, pues vamos a traer agrado aquí. Que me agrado. Pero nos han petado una legión, tío. Lástima. No sé, bueno, no era una legión, ¿no? Era como una patrulla auxiliar sin más. Nada, y aquí claramente ya no se puede avanzar. Así que esto debería ser el final del valle. Aquí está agrado. Y hemos vencido. Perfecto. No sé si... Vale, esto se nos va automáticamente. Interesante. Vale, pues hemos logrado todos los objetivos. Lo malo, lo único malo que no... Que hemos perdido un poco de tropas, pero bueno. Vamos con la segunda misión. Julio III ha elegido triunfalmente cónsul de Roma. Se asegura de que al año siguiente el cargo de gobernador de las provincias romanas del norte de Italia. Y de las Galeas. Pero aquí uno ha conquistado la Galea, ¿no? Bueno, claro, es que la Galea Cisalpina y tal está en el norte de Italia, en realidad. Está el segundo estreno del entrenamiento. Bueno, vamos a ver. Al que nos piden. Supongo que no se llegan a capturar edificios y esas cosas. Un vuelo en las montañas. Venga, venga. Año 2 de... Día 2 de marzo, año 58 antes de Cristo. Bueno, no hay ningún tipo de introducción. Bueno, efectos de luz bastante chulos. Vas a conocer a dos unidades especiales más. ¡Ojo! Aquí está a grado nuevamente. Cayo. Y aquí tenemos a Neo Gavino el Ilídico. O será de la provincia de Ilirio. El fuego amigo entiendo que hace daño, ¿no? Tenemos que llegar allí en serio y rescatar a mi gente. Bueno, aquí está... Refleja algo muy chulo que es como los romanos hicieron uso de aliados en Roma por hacerse con la zona, ¿no? Vale, el ciclo azul que parpadea alrededor del centurión muestra la zona dentro del cual las tropas salidas se van aceptadas por la habilidad de mando. Seccionamos al centurión Cayo para el área de mando, ¿vale? Ah, y este cura, tío. El médico Neo Gavino cura a la gente. O sea que si los pongo aquí, sanaría a los heridos. Un poco roto esto, ¿no? Efectivamente ahí vemos que se están curando. Y tenemos una habilidad especial de curar. ¿Curar enfermedades o curar? Bueno, no es necesario hacer nada. Curar las tropas que fueron dañadas. Tengo que hacerlo mediante la habilidad, entiendo. A ver qué les hace. No, realmente les está saliendo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo hacéis sin más, ¿no? Va como hablando con ellos. Buenas, chojitos. Ah, vale, vale, vale. No te preocupes. Eh, tengo que spamear esto, entiendo. Se tiene como un vigor, ¿no? Vale, pues les hemos curado, ¿no? Pero ya están curadas, ¿no? No se completa la misión. Ah, no, no, aún no estaban curadas del todo. Me da 93. Vale, va utilizando vigor, ¿no? O sea, que lo suyo es ir yendo poco a poco para conocer las habilidades. Y estos, de moral, entiendo que ayudan a generar vigor, que es lo que permite utilizar las habilidades. Vale, hay una aldea gala. Tu próximo objetivo es capturar el pueblo de Talagata para conquistar un pueblo. Lo primero que hay que hacer es destruir la guarnición. La guarnición es la estructura de una bandera naranja. Ve al pueblo y ordena a tus tropas que lo ataquen, pero estate atento, el enemigo te está esperando. Vale, vamos a seleccionar todas las tropas, entiendo. Bueno. Eh, si me ayuda un poco la cámara, ahí está. Bueno, en lo que no sé si pillar a todas las tropas a la vez. En plan, no sé si es lo correcto. Vale, pues entiendo que hay que marchar hacia Talagata, así que vamos yendo poco a poco, ¿no? No tiene mucho más misterio. Hasta aquí tenemos todas las habilidades. Esto mola. Formación estacionaria de protección. A ver, sería inteligente. Enviar al pollo, ¿no? Hasta aquí. Que nos ilumine un poco lo que hay. Ahí vamos al pollo. A ver si vemos algunas tropas, porque es probable que nos tiendan a saltos. Vale, efectivamente aquí hay tropas enemigas. Tiradores. Estos nos van a joder. Vale. Vale, pues bien. Simplemente tienen tropas hacia el final. Así que vamos a venirnos hasta aquí. Y enviaríamos a todas las tropas. Ahora tienen encendido el ordenador ahora mismo. O sea que tienes ahí varias cuentas, por lo que veo. Vale, vale. Está bien. Claro, no debería enviar a mis generales a luchar. Eso es importante, entiendo. O sea, mandamos estos aquí. Estos aquí. Por el emperador. No es muy lógico que digan por el emperador todavía, ¿no? Ahí. Bueno, se da a combatir, ¿no? Vale, de momento la cosa no se complica demasiado. Vale. Pues... Parece que hemos limpiado de tropas enemigas esto. Hay que ordenar que ataquen el pueblo. La guarnición, entiendo, ¿no? Habrá que petar la guarnición. Han dicho que había que derrotar a la guarnición, que es esto de aquí. ¡Ojo! ¿O no? Estamos lanzando flechas incendiales, que guapo. Este tiene que curar a alguien. No, en principio está todo bien de vida. ¿Cuál es el Total War? ¿Al Total War? ¿A cuál? Total War es más el de abstracto, tío. Vale. Deberíamos quedarnos aquí y averiguar más cosas acerca de estos bandidos. Cualquiera que se quiera unir es bienvenido. Voy a subir un poco las voces. Vale. Continuar. Vale. Hay que matar al jefe que se ha visto obligado a salir del pueblo. Bandidos galos. Ok. El jefe. Y el general no ataca, tío. El cayotito este. Vale. Vale. Tenemos que coger la infantería auxiliar. A ver. Vale, vale. Una tropa cualquiera. Y con las acciones tenemos que buscar la opción de degradar en construcción. Tiene que ser con una tropa auxiliar. Degradar. Confirmar degradar. Sí, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? Infantería auxiliar. Reparar. No sé qué están haciendo. Empezar la construcción de la guarnición. Ah, lo construyen aquí. Vale. Pues, chico. Ok. El empire. El empire lo tengo, tío. Pues que se me dan muy mal los total war, tío. Que no es que tampoco se me den muy bien los de Paradox. Pero, bueno. Al menos sé un poco lo que hago. Lo cual es una diferencia importante. Hay un montón de puentes por aquí. Sé que los puentes son importantes. Tiene que tener que conquistar alguno. Vale. Lo malo es que me quedo sin arqueros un poco. Los arqueros me gustaban. Vamos a meter aquí tropas para que Neo las cure. Y estos también los vamos a acercar un poco. Para que se vayan curando. Y estos pueden hacer recuperación extra de vigor. Lo malo es que la infantería auxiliar me gustaría promocionarla o algo, ¿no? Antes lo hemos degradado. No sé por qué. Como que era más útil. Espero que el edificio no sea el mismo que el de los galos. O sea, no pido mucho, mucho más. Y mientras tanto podemos ir explorando con nuestro pollo, tío. Enviar. Vamos a seguir el curso del camino. Yo que sé. Que se venga aquí. Ahí va gastando vigor, ¿no? Solo lo lejos que es que lo mandemos. Vale, nuestro general ha entrado aquí. Hay que dar órdenes de entrenamiento al cinturón fuera del pueblo. Vale, creamos tropas. O no ha cambiado visualmente mucho esto. O sea, podemos entrenar tropas con población. ¿Y dónde veo la población que tengo? Aquí abajo, 200. Pues una más de arqueros, ¿no? Leyes están creando. Vamos a entrar en una tropa, sí. No me he fijado en lo que ha visto el pollo, tío. Bueno, creo que no hemos visto tropas, así que... Bueno, que se creen estos lancelitos. Tardan tiempo, ¿no? Va por tiempo. Mirad ese aldeano random que está ahí. Está como haciendo el tonto. Me gustaría que hicieras algo con Will Moran. Ya he hecho cosas con Will Moran, tío. Se me llevo muy bien con él. De hecho, nos estamos comentando siempre en los vídeos, tío. En plan... Poniendo alguna tontería o algo, ¿sabes? Creo que sí había tropas. Sí, sí, o sea, tropas... Parece que estamos entrenando. Es un poco raro, ¿no? Lo de utilizar el centurión y tal. Porque el centurión como que lo queríamos para hacer la guerra. Realmente. Pero bueno, aquí sí podemos spamear tropas. No sé si se regenera la... La población. Pero vamos, aquí tranquilamente podríamos chetarnos bastante. Vas a construir una torre de defensa. Selecciona tu infantilidad auxiliar. Y con... Y bueno, que hagamos una torre de defensa en construcción. Vale, que entiendo que la queremos para defender el pueblo de posibles ataques. Vamos a ponerla por aquí. En plan... Para que acerque un poco este territorio. Y yo qué sé, mientras vamos a seguir entrenando tropas, ¿no? Ya que podemos... Yo qué sé, ahí hay población. Y se va regenerando, parece. O sea, que todos son buenas noticias. Y si nos podemos chetar de cara al futuro. ¿Esto qué es? Grupo 1. Ah, vale. Nos van saliendo grupos. ¿No? Seguir construyendo, coño. He seleccionado sin quedar al grupo 1. Vamos a hacer... Vamos a poner por aquí el grupo 1. Una nueva tropa ha sido reclutada. Let's go. Buah, me acaba de ser un plan para mañana por la mañana. Tengo algo que hacer yo mañana por la mañana. Aparte de sobar. ¿Hemos terminado esto? ¿Qué está pasando? Ah, no. Vale. Podemos ordenar una tropa que entre una torre de defensa. Y van a venir enemigos desde el norte y desde el río. Vale. Pues vamos a meter más torres de defensa, ¿no? Y aquí seguir creando tropas. Claro, esto. Vale. Entonces, este grupo. Simpático. El problema es que nos pueden venir desde varios puntos, ¿no? Se viene aquí la batalla por el futuro de la tierra media. Esto que son arqueros, ¿no? A ver, aquí el neo no lo quiero tan cerca. Supongo que el centurión es obligatorio que esté ahí. Me gustaría hacer más lanceros en general. Vamos a mandar a las tropas que salgan ahí. Vale. Lo prefiero. Pero bueno, que en el futuro seguro que viene algo más cosas con Will Moran. Y más siendo que... Siendo que saldrá el Cruiser King's 3, ¿sabes? Vamos a acercar más a los arqueros. Vale, vamos a meterlos dentro. Que es lo siguiente que sale. Lanceros, vale. Quiero tener más lanceros. Y en principio, eso. Pues... Tienen que atacarnos. Esta torre de F se queda aquí un poco pocha. De hecho, vamos a sacar las tropas auxiliares. Y vamos a construir otra. En plan, en un sitio más de gentillo. Aquí, por ejemplo. Lo malo es que nos atacan desde el otro lado del río, ¿no? Bueno, y sí hay que replegar a los arqueros. A ver cuántas tropas nos vienen, tío. No debería ser tampoco una locura, ¿sabes? Ahí nos vienen. Vale. Vamos a mandar a los arqueros. Y estos que se queden por esta zona. Ostras. Los atacan con tiradores, tío. Los muy guarros. Vale, infantería auxiliar. Vamos a ponerlos a... Vamos a ponerlos a... Los yotas a torre por aquí. Y estos tampoco me calentaría yo mucho, ¿eh? A perseguir. O sea, vamos a mandar a estas dos legiones o... Oye, están metiendo en el puto bosque los cabrones, tío. Me van a torear. Pues me están toreando bastante. ¿Podemos decir que corran? Sí. Eso es. Vale, pues deberíamos pillarles. Y reventarles. En ese A que se metan aquí, ¿no? Vale. Les hemos pillado, ¿no? Vale. Vale. Nos atacan por aquí ahora. Ostras, vienen bastante, ¿sabes? Vale. Estos que se queden por aquí. Y estos arqueos auxiliares los traemos de vuelta. O esta infantería está sufriendo bastante, ¿eh? Bueno, pero las torres hacen su trabajo, ¿eh? Quieras que no. Pero el emperador... Es que no sé si es... Creo... O sea, es Julio César. Ni de coña hay imperio todavía. Oye... Eh... Ya terminó, Arthur. ¿Qué tal está el Pretorians? Me está gustando, tío. Me estoy pasando bastante bien. Estoy aprendiendo a jugar, también te digo. Y insisto que como remaster podría ser mejor. Pero yo qué sé. También es como traer a la actualidad un juego antiguo. Quieres decir que básicamente se han dedicado a poner algunas cosas en HD. Y ya está. Hemos defendido a Talagata con éxito. Ha llegado la hora de devolver el golpe. Hay que destruir la torre de defensa Gala en el mapa. Para saltar la torre de defensa puedes ordenar tus unidades de combate cuerpo a cuerpo que la ataque en la de muera. No puedes utilizar tus arqueos auxiliares para prender fuego. Vale, pues tenemos que hacer acopio de todas nuestras fuerzas. Que quieras que no son bastantes. Vamos a... Puedo sacar a las tropas de aquí, ¿no? Y así las combatir... Hacemos uso de ellas, ya que no queremos para otra cosa. Es un poco raro lo de la cámara, tío. La acerco y la alejo sin querer. Vale, insuficiente población. Interesante. Vamos a poner aquí control 1. Y esta la vamos a andar por aquí. Creo que vamos bastante sobrados de tropas, pero aún así vamos a ver qué tal será. Estoy esperando con ansias la resistance. Yo también. Yo también estoy esperando con bastantes ganas la resistance. O sea, no se pinta muy bien el DLC. Pues me gustaría sacar a mi general, ¿no? A ver. Y este deberíamos hacer incluso que curase un poco. Supongo que correr gasta la vigor. Que seguro que es importante gestionarlo bien. Vale, vamos a meter esto en el primer grupo. Y yo creo que vamos a marchar sin más, ¿no? Hasta aquí por lo menos. No creo que encontremos tropas. Vamos a utilizar lo de enviar el halcón. A ver si encuentra algo por aquí. Mientras marchamos. Nos ataca nada, grado. ¿Quién? Si no la atacan ahí, bro. Oh, aquí hay tropas enemigas. Neogabino, el ilírico. A por ellos. Ostras, que hemos tenido tropas por aquí. Por algún motivo. Bueno, les hacemos así un sandwich. Todo esto estaba calculado. Vale, nuestras tropas auxiliares ya veis que son una mierda. Ah, eso es interesante, ¿eh? Te lo he comprobado. Vale. Volvamos al plan original, que era llegar aquí y mandar al pollo. Al pollo imperial romano. En verdad no es un pollo romano, ¿no? Porque el tío que lo gestiona es un galo. Eh, bro. Te estás dando un paseo. No sé si esto es lo que queríamos hacer. Eh, vale. No tiene una gran cantidad de tropas. Quiere decir dentro lo que podría ser. Este que se repliega un poco. No queremos que muera. Parece que es un... Una unidad héroe. Y esto igual. Vamos aquí a decirle que cule un poco. O lo que sea. Bueno, bueno. La doceava legión. Una legión decimosegunda, ¿no? Estaría mejor dicho, quizá. O más bonito al menos. Estos van a hacer de carnada. Y esta en general cura las unidades. Así que... Yo qué sé. Vale, y vemos como tienen aquí unidades colocadas, ¿eh? Un poco de aquella manera. Atravesando las texturas y tal. Pero bueno. Eh... Yo qué sé. Podría ser peor, ¿no? Vale. Y hay que destruir a... A los tiradores que están metidos dentro. Claro que está. Entiendo que mejor meter... Arqueros. Eh... Ahí va. Tío, que entiendo que mejor meter arqueros que cualquier otra unidad, ¿no? Bueno, aquí les apalizamos. Tienen más tropas por aquí, por cierto. Vamos a por ellos. Por esos tiradores. Si tienen más, por aquí. Igual están viniendo ahora todas las tropas galas que nos hemos dejado. Porque no nos las hemos saltado, quieras que no. ¿Pueden lanzar el pilum desde arriba? Eso molaría, tío. Que las tropas... La infantería lanzase el pilum desde arriba. Bueno, les apalizamos. Pues sí, creo que están viniendo todas las tropas que nos hemos matado. En plan, por hacer acto de presencia. Dicen, ya que nos hemos quedado en medio del mapa. Pues venimos ahora. ¿Esto qué es? Es un juego de estrategia. Un poco antiguo. Creo que estos bandidos son galos eduos. Pero los eduos son aliados de Roma. Deberíamos hacer una visita al noble eduos ubalix en sus tierras del norte. Creo que no es un amigo de Roma. Vale. Han dicho... Creo que los eduos nos han traicionado, ¿no? Por lo que ha comentado el texto. El Petorians, tío. Pues me está molando, ¿eh? O sea, me lo estoy pasando. Bueno, vemos cómo se está expandiendo el imperio aquí. Gracias a nuestras acciones en la Galia. Muy claramente. Vale, vamos a por el tercer entrenamiento. Bueno, ¿cuánto llevamos? Este ya se empieza a complicar. Igual deberíamos dejarlo por aquí. Así llamo de primeras impresiones. Así que, bueno. Como digo, chicos. Me está gustando el juego. También insisto que es que no lo juego en su momento. Creo que a nivel de remaster me gustaría que hubiera habido un poquito más de trabajo. Lo cual no quita que me alegro de que lo saquen de remaster. Y que a día de hoy esté jugable, esté adquirible en las plataformas modernas. Y esas cosas que siempre es bienvenido para los que son fans de la estrategia y de estos antiguos títulos. Yo lo confundí con otro que es que no sé cómo se llama, tío. Que era uno que entrenaba regimientos y equipabas a las unidades con armas y tal. O con objetos. Y pensaba que era este el Petorians, tío. Pero no me acuerdo cómo se llama. Así que, bueno. Nada más, chicos. Espero que os hayan gustado estas primeras impresiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.